No tenemos armas No tenemos armas ¿Por qué apunta? No tenemos armas, señor Unianos Autobuses Casquillos de armas Un estruendo Primera rafagueada Segunda va tercera Desesperados Angustiados La mamá Dijo que quieres a su hijo Ametrallamiento La fosa Alguna Se lo llevaron Compañeros Guerrero Retentivo Fueron asesinados ¡Vivo los queremos! Ataque Esquina Igual Ataque ¡Vivo los queremos! Estaba oscuro Balazos La razón No es paz Pero lo van Balazos La valentía Policía Municipales De la unidad Barazos La salvación La lavaría La violencia La violencia Realidad Amición La violencia La violencia Sincer Que salga tu luna, que salga tu sol Que salgan las nubes, que salga el amor Que salga un cometa, que brote un volcán Que se abra una grieta, que salga la verdad Que salgan los presos políticos, libertad Que salga la casta, que salga el jaguar Que salgan los niños cantando a jugar Que salga la rabia, la gran tempestad Que salga la gente por su dignidad Que salgan los presos políticos, libertad Presos políticos, libertad Presos políticos, libertad Presos políticos, libertad Que salgan las aguas, que salga el país Que salga el coraje, memoria y raíz Que salgan las flores, que salgan las aves Que salgan los duendes, brujas, chamanes Que salgan los viejos, los padres, las madres Que salgan aquellos que ahora no están Que salgan los presos políticos, libertad 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 Libertad